de la ciudad de Nuevo León. Buenas noches, le presentamos los titulares. Exteme precauciones, con agua advierte, tras el paso del frente frío número cuatro, van a seguir las lluvias durante esta noche y madrugada de mañana. Protección Civil de Nuevo León acude al auxilio de una persona reportada como sepultada en una zanja en el municipio de García. Previo a Halloween, alerta a la asociación Ayuda a un callejerito por posibles sacrificios de gatos blancos y negros. Y todo listo para el arranque del Festival Santa Lucía dos mil veinticuatro, este diecinueve de octubre. Organizadores prometen que será único. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo soy Claudia Ovalle y como todas las noches en Tiempo Récord, le brindamos un recuento con la mejor información. Y las lluvias que se presentaron en nuestra ciudad y en el área metropolitana durante esta noche y madrugada provocaron varios estragos, desde daños materiales hasta lamentablemente pérdidas humanas. Afectaciones viales, daños en automóviles y hasta trágicas muertes fue lo que provocaron las lluvias presentadas en la zona metropolitana de Monterrey durante la madrugada. Para empezar, los automovilistas se toparon a primeras horas de la mañana con avenidas cerradas y vehículos varados en el par vial de Morones Prieto y Constitución. Sobre esta última avenida, un automóvil quedó atascado por el agua en un desnivel a la altura de Félix Hugo Gómez, provocando que los autos se regresaran en sentido contrario. Sobre Morones Prieto, un camión quedó varado a la altura del Puente del Papa, provocando un atasco vial. En la misma avenida, más vehículos varados ocupaban un carril y otro más se accidentó cayendo en un pozo de considerable tamaño al pie del camillón. Siguiendo sobre la misma zona, se reportaron fallas del servicio de electricidad y luz a la altura de la colonia Repueblo, y más vehículos atascados sobre la avenida Colón y otros arrastrados por la corriente en la colonia Villa Olímpica, en Guadalupe. En entrevista con imagen, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erika Basos, informó que ya preveían las lluvias y las acciones para prevenir los riesgos. Prácticamente desde el martes ya traíamos algo de información de estas posibles lluvias de forma fuerte que se puedan estar presentando y estuvimos haciendo ese monitoreo, avisando obviamente y las acciones pertinentes y las acciones que siempre hemos dicho sobre las lluvias. Los estragos no quedaron solo en daños materiales, ya que durante la madrugada se registraron tres fallecimientos debido a la corriente de agua. Primero, un hombre de la tercera edad resbaló al bajar de su camioneta en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey, siendo arrastrado por la corriente e impactándose contra un auto, perdiendo así la vida. El segundo caso fue cuando una pareja a bordo de su vehículo, en un semáforo en rojo en la colonia Jardín de las Mitras, en Monterrey, escucharon un golpe que impactó su automóvil, dándose cuenta que se trataría del cuerpo de un hombre, también de la tercera edad. El tercer caso fue también de un hombre sin vida localizado sobre las calles del centro de Guadalupe, de quien se investiga si también las lluvias fueron las causantes de su muerte. El director de protección civil recordó a los ciudadanos las recomendaciones a tener en cuenta ante este tipo de fenómenos. Muy importante, y seguimos con las recomendaciones, no tirar basura. Es cantidad de, un cantidad muy fuerte de basura que está en las coladeras, que se creó en las alcantarillas, empezó a subir el nivel del agua en muchas de las partes, y bueno, la otra, no arriesgarse, no arriesgarse si nos toca la lluvia, salir a la escuela, el trabajo, pues quedarnos parados en un punto específico, en un punto que no hay riesgos, y bueno, no cruzar ríos, arroyos, vados. Para Imagen, Pamela Salinas. Lluvas aisladas y chubascos de fuertes a muy fuertes. Podrían presentarse todavía en Nuevo León esto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El frente frío número 4 mantendría esta posibilidad y temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados, y mínimas de entre 10 a 19 grados, esto según la zona en el estado. Solamente la región sur de la entidad va a presentar cielo medio nublado y sin posibilidad de precipitaciones, pero el resto de las regiones sí se mantiene este pronóstico de lluvias. Ahora vamos con nuestro compañero Ángel Medellín, quien nos tiene información del recuento que dejaron estas fuertes lluvias. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches, te escuchamos. Es muy importante que la ciudadanía extreme precauciones ante estas lluvias. Bien lo comentas, Claudia, buenas noches. Fíjate que el día de hoy estuvimos justo en el municipio de Guadalupe, la zona oriente del área metropolitana de Monterrey, en las faldas del Cerro de la Silla, la fuerte corriente arrastró muchos vehículos, unos chocaron contra otros, otros dañaron severamente las casas que se encuentran precisamente en el sector de la colonia en Nuevo México. Precisamente ahí, en el sector de la calle Benito Juárez, bueno, se acumula una gran cantidad de agua debido a la fuerte corriente que bajaba de las faldas del Cerro de la Silla. Muy importante mencionarte, mi querida Claudia, que por fortuna en este sector no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los daños los daños fueron considerables y es que se tuvo que llegar, tuvieron que llegar elementos del ejército mexicano. Ellos aplicaron el plan DN3, estuvieron trabajando durante el transcurso del día para poder salvaguardar la zona, retirar el escombro, así como también trabajaron en coordinación con personal de servicios públicos del municipio de Guadalupe. Muy importante mencionarte, Claudia, que las avenidas en el área metropolitana quedaron severamente afectadas y también a todas las personas, a los ciudadanos, a que extremen precauciones, ya que las lluvias, como bien lo comentas, prevalecerán durante los próximos días. Así que, si no tiene que salir de casa, no lo haga y evite sufrir las consecuencias, Claudia. Así es, y mantenerse bien informado a través de los diferentes espacios que tenemos aquí en Imagen Noticias y sobre todo también a los pronósticos que hace justamente con agua. Gracias, Ángel, por este reporte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aguidrenaje de Monterrey informó que el municipio de García se quedó sin el suministro de agua potable debido a las intensas lluvias. A través de un comunicado explica que estas precipitaciones provocaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica del bombeo desde el tanque Alianza Real hacia los tanques Fraile 1, Fraile 2, también los tanques García 1 y 2. La dependencia dijo que ello genera desabasto en algunas zonas de este municipio, por lo que pide en paciencia a la ciudadanía que se ha visto afectada en tanto encuentran una solución a este problema. San Nicolás de los Garza reforzó desde los trabajos de desasolve con 120 trabajadores que recorren las avenidas y las calles interiores de colonias para retirar la basura que fue arrastrada por la corriente. Durante la sesión de Cabildo, San Nicolás destacó el saldo blanco a pesar de las fuertes lluvias, luego de realizar un monitoreo constante al arroyo Topo Chico. Tras la tormenta, el gobierno Nicolaita reportó el cierre de avenidas como Universidad Manuel L. Barragán, Lerdo de Tejada, Juan Pablo II, así como el par vial de Cristina Larralde y Jorge Treviño. Todas estas avenidas fueron abiertas nuevamente hoy a las seis horas. Servicios públicos logró retirar 10 toneladas de basura y escombro que fue arrastrado por el arroyo Topo Chico. Puntualizaron que el sistema pluvial aún no es suficiente, pero sí efectivo. El municipio de Monterrey implementó un operativo luego de la intensa lluvia que cayó sobre la capital de Nuevo León en la noche madrugada. Este despliegue contó con personal de la Policía, Tránsito y Protección Civil, todos ellos apoyados por las cámaras del C4 y de servicios públicos. A pesar de que todas las avenidas fueron abiertas por la mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que el municipio va a continuar en alerta por este pronóstico de lluvia para el resto de la semana. Por la noche y madrugada del miércoles, Monterrey atendió 120 llamados de auxilio. Se rescataron a 20 personas que estaban atrapadas en un camión urbano y también rescataron a un menor que se encontraba desorientado y caminando por las calles. Protección Civil de Nuevo León acudió al auxilio de una persona que fue reportada como sepultada en una zanja en un patio trasero. Los hechos se reportaron en las calles Coral y Topacio, en la colonia Cerradas de Luminia, en el municipio de García. El hombre fue identificado como José N. de 25 años. Él estaba trabajando para instalar un cableado en ese lugar, cuando se registró un reblandecimiento, provocando que quedara cubierto de tierra hasta la cintura. Para rescatarlo, los elementos utilizaron barrotes y cribas, también equipo especializado. Se trasladó al hombre al Hospital 21 del IMSS para su valoración. El elemento de Protección Civil del Estado acudieron a la colonia Parque Industrial San Miguel, que está ubicada en el municipio de Guadalupe, ya que recibieron el reporte de que se registró un accidente entre una camioneta y el tren. Según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo, quien por cierto no fue identificado, pues trató de ganar el paso al tren, lo que provocó el accidente. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que integra a su equipo a 25 agentes de investigación en áreas operativas de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Los nuevos 25 alumnos de esta generación, junto con la actual generación en formación, totaliza al instituto con 55 cadetes, de los cuales 14 son mujeres. A partir de la reactivación del instituto, a cargo de Pedro Arce Jardón, han egresado 120 agentes de investigación integrados a funciones operativas, indagatorias y de inteligencia. Esto con el objetivo de fortalecer a la Fiscalía y de solucionar los hechos criminales que inciden en la comunidad. Las administraciones salientes en la zona metropolitana, pues nuevamente fueron evaluados por alcalde. ¿Cómo vamos? Y vamos contigo, José Ontiveros, porque nos tienen todos los detalles. Platícanos. Pasaron de panzazo, reprobaron. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Así es. Nuevamente, reprobados en seguridad y en movilidad los alcaldes de la zona metropolitana en esta quinta evaluación y la última de las administraciones salientes. Y vamos a comenzar por Monterrey, el cual pasó de una percepción de seguridad de 10 en la cuarta evaluación a 1.1, lo cual hizo que la administración de Colosio Rioja cerrera con un 7.3 final, destacando delitos principales. Ahora, en Apodaca, se destacó la movilidad, en lo que, mientras que lo policíaco vio sus números hacia abajo, con un 13% de disminución en el personal de seguridad, en el que César Garza Villarreal cerró con un 8.7 de calificación final. Pasamos ahora a otra parte de la zona metropolitana y es que la reelección no es un sinónimo de que la gente esté contenta en gran parte, ya que muchos de ellos votaron que en Escobedo y en Santa Catarina hay muchos delitos de violencia familiar y de homicidios, por lo que Jesús Nava es el que más tuvo el caso, ya que se tuvo un aumento del 65% en los asesinatos. Ahora, hay alcaldes que les fue bien, a pesar de que fueron muy criticados, les fue bien en esta evaluación, como lo fue Guadalupe, con un 9.5 de Cristina Díaz, mientras que un 9.3 de Miguel Treviño, esto en San Pedro Garza García. Finalmente, San Nicolás, el bando panista sigue con una buena calificación, un 8.1, no obstante, tuvieron por ahí unos problemas en policía, ciclismo y taso de homicidio, pero los pasos positivos es que siguen avanzando en gobierno y en finanzas. El promedio final fue 7.3 y el alcalde, el director de Alcalde Cómo Vamos Nuevo León, Luis Ávila, les dio algunas recomendaciones, si te parece, vamos a escucharlo. ...y cómo esto impactará la evaluación que haremos a las administraciones 24 y 27. Lo primero que me gustaría enfatizar es que los municipios se comparan consigo mismos. La evaluación de un municipio no es comparable con otros porque cada uno parte de condiciones distintas, pero en menor ritmo que los retos que tiene la área metropolitana. Hay temas que apenas se están introduciendo en la agenda y donde la ciudad, una ciudad tan grande como esta lleva tarde. Por ejemplo, hay más partes y hay una, hubo un énfasis en la rehabilitación de más de 700 partes en el área metropolitana. Oye, José, pues qué interesante está justamente esta evaluación de Alcalde Cómo Vamos, donde pues ya no estabas mencionando que las administraciones salientes en varios municipios reprobados, pero sobre todo hablando sobre el tema de seguridad y pues creo que estas evaluaciones, estos resultados van a servir a las actuales administraciones, pues para poner manos a la obra y trabajar en esas áreas de oportunidad. Así es, Claudia, y recalcar que esto, esta evaluación se va a extender. Va ahora a la zona periférica con municipios como Suazua, Ciénaga de Flores, Salinas Victoria, Pesquería, por lo que hay que esperar a esta siguiente evaluación porque va a estar muy completa, cada vez se está extendiendo a más municipios. Eso es algo bueno, así que pues esta evaluación todavía no se termina. Muchísimas gracias, José Ontiveros, excelente noche. Al pendiente, buenas noches. Este jueves la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, acudió a Palacio de Gobierno, para hacer una petición al gobernador Samuel García. Vamos contigo, Porfirio Ibarra, con todos los detalles. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Así es, este jueves la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, Venecia, acudió personalmente al Palacio de Gobierno, específicamente a la Oficialía de Partes, esto para entregar 84 decretos y 444 acuerdos que ha aprobado el Congreso del Estado en el último año y medio y que el gobierno del Estado no ha publicado en el diario oficial. La diputada mencionaba que desconoce los motivos, el por qué no se ha publicado estos acuerdos ni estos decretos. Recordemos que la próxima semana, el miércoles para ser específicos, habrá una reunión entre el gobernador y los coordinadores de las diferentes bancadas del Congreso local y la misma presidenta, Lorena de la Garza. Ella mencionaba, dice, bueno, entraremos esta papelería de nueva cuenta para ver si en esta semana logran publicar todos estos acuerdos y estos decretos que dice haya asuntos importantes como modificaciones a las leyes, designaciones de algunos carros públicos, como algunos magistrados que recordemos hasta ahorita, para ver si en este próximo miércoles ya están publicados o si no, también la diputada mencionada podrían retomar este tema frente al gobernador del por qué no se ha publicado este trabajo que ha llevado el Congreso en el último año y medio. Mencionaba la diputada que son aprobaciones que se han hecho de la mayoría pues de la pasada legislatura. Recordemos que está de nuevo la legislatura 77 y esto fue lo que se vivió esta mañana en Palacio de Gobierno, donde tuvo que ir personalmente la presidenta del Congreso para entregar esta documentación que ya había sido enviada con tiempo y que no se ha publicado para pedir que sea publicada de una vez o si no, van a retomar este tema el próximo miércoles en la reunión con el gobernador Claudia. Muchísimas gracias por este reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El Festival Internacional Santa Lucía está ya a la vuelta de la esquina y esta edición promete desquitar el título de Internacional con artistas únicos que son traídos de cada rincón del mundo. El Festival Internacional Santa Lucía preparó un arranque especial con la participación de artistas internacionales que por primera vez visitan México para presentar sus innovadores espectáculos. Janikov, director artístico de Cirque in Extremis de Francia, compartió su entusiasmo por formar parte de la inauguración. Su show explora la mente humana a través de acrobacias y efectos visuales y promete impresionar al público con la combinación de música, globos y cuchillos. Por su parte, Jasmine Blount, miembro fundador de Flip Fabric, detalló que su show de alta energía diseñado para toda la familia incluye múltiples disciplinas circenses, destacando el uso de el trampolín. Asimismo, David Lampard, director de That Science Gang, reveló que su espectáculo está enfocado en la ciencia y busca cautivar a la audiencia joven y no tan joven, presentando palabras antiguas en inglés con traducción en español mientras realiza múltiples experimentos científicos. Finalmente, el regiomontano Marcelo Seltzer llevará la magia de sus libros, viajeros astrales, a cuadros que adornarán permanentemente los muros de la estación del metro Zaragoza. La obra viene de mis dos libros y van a poder ver los personajes de las novelas, van a poder ver las obras de dos, tres metros de longitud, o sea, está muy impresionante. El Festival Internet Santa Lucía dará el banderazo de arranque el próximo sábado 19 de octubre. Hola, yo soy David y soy creador de El Alfabeto de la Ciencia, que trata sobre palabras y palabras científicas inspirando ciencia. Nos encantaría que vinieras a ver el show. Tenemos cosas geniales y espectaculares en el escenario y vamos a mostrarles un asombroso inglés. Nos encantaría verte ahí. Para Imagen, Edson López. Muchas gracias por acompañarnos. Todo el equipo de Imagen, Noticias Monterrey, tercera emisión, le deseamos que tenga una excelente noche. Yo soy Claudio Valle, mañana aquí lo esperamos.